¡Suscríbete al canal! Para todos vosotros, dos tarjetas Google Play, 20 dólares, un sorteito en Twitter, patrocinado por los chicos de God Level. Les mando un saludo enorme. Si queréis participar, solo tenéis que acceder al enlace que os dejo aquí en la descripción y seguir las instrucciones. Bueno, muchachos, este es el clan. Me encuentro en Jujeños. Les mando también un saludo enorme porque, bueno, me han tratado de manera maravillosa. Me gustaría poder, pues eso, mandar saludos a todos, pero sois más de 50. Así que, de corazón, gracias por compartir con todos nosotros vuestros ataques. Y aquí tenéis un pequeño ejemplo, ¿no?, de estos cracks. Porque, al fin y al cabo, mirad esto. Son Ayuntamientos 7, Ayuntamientos 8, Ayuntamientos 6, que están todos aquí reunidos para intentar la meta de llegar a Liga Leyenda. Ahí tenemos un Ayuntamiento 9 recién subidito, con el Rey simplemente a nivel 10. Otro Ayuntamiento 7. Es muy curioso que en este clan todos, pues eso, estén colaborando en la labor de subir a Liga Leyenda. También cuentan, bueno, fijaos esto, un Ayuntamiento 6 desde Guatemala, un Ayuntamiento 6 en Liga Titán. Bueno, en Liga Titán 1, o sea, intentando llegar a Liga Leyenda con un TH6. Sé que hemos traído en otras ocasiones, ¿no?, algún otro Ayuntamiento bajito que se encuentra en Liga Leyenda. Pero me ha parecido curioso que estén todos reunidos, pues eso, ayudándose entre sí para conseguir el objetivo de tener un clan de Ayuntamientos Bajos en Liga Leyenda. Obviamente también cuentan con Aldeas al Máximo que les colaboran, bueno, pues sobre todo donando tropas. Así que vamos a ver un poco cómo lo hacen, ¿no?, cómo consiguen subir a Liga Leyenda. Y vamos a también ver algunas curiosidades, porque a menudo cuando hablamos de Liga Leyenda, pues automáticamente pensamos en Ayuntamientos 13, Ayuntamientos 12, sobre todo TH13. Vamos a ver cómo consiguen hacer en algunos casos, bueno, una estrella a Ayuntamientos 13, siendo eso, Ayuntamientos totalmente bajos, y es algo, pues, más que complicado, ¿no? Pero lo que os digo de curiosidad, y lo vamos a ver durante el vídeo, es que a medida que uno sube a Liga Leyenda, y sobre todo en Liga Titán, aparecen Ayuntamientos también más bajos, ¿no? Véase TH10, claro, bajos entre comillas, bajos respecto a Ayuntamiento 13. Pero cuando está atacando, por ejemplo, aquí en este caso, Tales TH7, pues imaginaos, es que prácticamente no le hace ni cosquillas. Por lo tanto, cada ataque es un mundo, y vamos a ver también cómo, dependiendo de cada jugador, utilizan una estrategia distinta. En TH7 yo creo que la más clara es atacar con dragones, luego en Ayuntamiento 8 existen quizás un poquito más de variantes, ¿no? Aunque, por ejemplo, ataques con golems o valquirias funcionan muy bien. Por lo tanto, hay como dos maneras de conseguir una estrella, que al fin y al cabo es lo que ellos intentan. Pues, utilizando dragones como en este caso, o esbirros, o tropas un poco, para eliminar los laterales, es decir, sacar el 50%, y otro, que depende lógicamente mucho más de la aldea, intentar atacar Ayuntamientos directamente cuando están un poquito más accesibles. Claro, fijaos en este caso, accesible entre comillas, es que no duran absolutamente nada las tropas, y aún así consigue la estrella del 50%. Mirad, este sería el otro caso, un Ayuntamiento 13 y un Ayuntamiento 8 atacándolo. Claro, o sea, quizás si sois Ayuntamientos más altos decís, bueno, pues tampoco es tan complicado. Claro, creedme que es muy difícil sacar una estrella si no hay un Ayuntamiento tan bajo, porque es que tus tropas no duran nada. O sea, claro, el juego está pensado precisamente para eso, ¿no? Pero es que es complejo porque tienes que ver muy bien por dónde desplegar tus tropas, y en este caso creo que es una lección muy buena atacar directamente al Ayuntamiento, porque es que físicamente, digamos, es imposible que con el número de tropas que lleva consiga la estrella del 50%. Están los edificios más o menos protegidos por defensas de muy alto nivel, y vais a ver ahora lo que dura un golem, un pobre golem a nivel 1 contra las defensas, en este caso, del jugador al que está atacando. También creo que es súper importante destacar que aquí, o sea, me parece una locura la paciencia que tienen que tener para encontrar aldeas así. O sea, imaginaos, tienes que estar horas y horas esperando en la nube hasta que te saque una aldea de este tipo, porque es que el resto no las puedes atacar. Mirad, utilizando incluso la nueva tropa temporal aquí, consiguiendo, bueno, pues intentando desbloquear el evento a pesar de estar en Titan 2. O sea, Liga muy muy alta en ese camino que os contaba al principio de lograr llegar a Liga Leyenda. Y aquí, como también os decía antes, cada ataque es un mundo y cada jugador utiliza una estrategia concreta. Y me parece brillante que en esta ocasión lléva a ser súper duendes, jugada muy muy inteligente, porque si no, ya lo habéis visto, es imposible que tumbe un ayuntamiento. Ha tirado todas sus tropas, golem, pecar, rey, todos los esqueletillos para tanquear, pero es que qué puedes hacer contra un TH13 al máximo, al menos el edificio del TH13 contra también los teslas, el águila de artillerías, no duran absolutamente nada las tropas. Y aún así, pues como digo, el más listo de la clase utilizando esos super goblins para tumbar el ayuntamiento. Hay muchos ataques que ya estáis viendo, ¿no? Que cada uno es diferente. Aquí nuevamente un TH8 se enfrenta en el camino en esa subida a Liga Leyenda con un Ayuntamiento 10 en Liga Titán 1. Así que, bueno, pues más o menos no es un regalo porque es muy complejo, pero mejor eso que te salga un Ayuntamiento 12, obviamente. Aún así, pues vais a ver que las tropas es que prácticamente no duran nada y aquí cobra también un papel relevante y fundamental las tropas que te donen en el castillo. Sin ellas diríamos que es casi imposible, ¿no? O sea, necesitas algo, necesitas alguna tropa más o menos balanceada, alguna tropa del mismo nivel al Ayuntamiento que te estás enfrentando. Aquí, por ejemplo, esa peca de nivel máximo ayuda muchísimo, al menos a tanquear, porque las dos pecas que tiraba han conseguido asegurar la estría del Ayuntamiento 10. Y mirad, se ha quedado sin tropas y es que no ha llegado ni al 40%. Una labor en la que juega muchísimo en cuenta. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que hay que tener una paciencia increíble. Yo, sinceramente, no sería capaz. Vosotros los que estéis viendo el vídeo, dejadme en los comentarios también si queréis si seréis capaces de hacer esto. O sea, la de horas y la de tiempo que tienes que invertir buscando aldea en las nubes y, sobre todo eso, esperando hasta que te salga una aldea a la que más o menos puedas atacar. Aquí, por ejemplo, un Ayuntamiento 7. El pobrecito, bueno, intentando hacer lo que puede y, bueno, más que pobrecito, lo logra. O sea, consigue sacar la estrella del 50% a base de dragones y arqueras. Sigue subiendo hasta conseguir, bueno, ya lo hemos visto al principio del vídeo. Algunas de las repeticiones que me han compartido, pues quizás son muchas, hay muchas que son muy parecidas. Por eso he seleccionado alguna solo. En este caso, el Liga Titan 1. Pero ya habéis visto cómo también al final consiguió subir a Liga Leyenda. O sea, algo más que loable. Decía lo de pobrecito porque es, pues eso, da como ternura ver un Ayuntamiento 7. Aunque, ojo, Ayuntamiento 7 peleón, ¿eh? Sacando una estrella a este TH10 a base de dragones y sacando y rascando ese porcentaje final. Porque si no, también, o sea, pensar. Esta gente, o sea, todos estos jugadores saben, bueno, pues que no tienen nada que hacer en defensa. O sea, a no ser que ocurra un milagro y al rival se le desconecte, o sea, se pierda la conexión, es imposible. O sea, es imposible conseguir defensas en estas ligas. Por lo tanto, sabiendo que te van a quitar copas, tienes que emplear casi el doble, bueno, no iba a decir el doble, pero diría el triple de horas para lograr sacar uno, o sea, para contrarrestar el número de copas que pierdes en defensa con el número de copas que consigues atacando. Cantidad increíble de horas empleadas. Y mirad, esta es la otra opción que os decía, de vez en cuando encuentran algunos ayuntamientos así. Nuevamente volvemos con este TH7 sacando una estrella al Ayuntamiento 10. Gracias a que tiene ese ayuntamiento, ya habéis visto, bastante troll. Ha perdido bastantes, bueno, bastantes dragones. Por suerte llevaba globos a nivel máximo en su castillo con los que ha tumbado esos tetlas. Si no, se le podía haber complicado bastante. Y finalmente, no solo consigue la estrella del Ayuntamiento, sino que al final a base de empeño logra sacar también las dos estrellas de porcentaje gracias a las rabias, a los hechizos, bueno, a lo único que puede contar un Ayuntamiento 7 en estas ocasiones. Así que ahí lo tenéis muchachos, así consiguen los Ayuntamientos Bajos la labor de llegar a Liga Leyenda. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, si ha sido así. Y nos vemos como siempre en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! ¡Gracias!